¿Qué es el Gobierno de la Provincia de Misiones? Pueblos originarios de la Nación Enviaga Guaraní, que también se suman a este evento en el día de hoy, a la Federación de Colectividades, que muestran la generosidad de nuestra provincia, una provincia que marca desde su historia un crisol de razas. Cuando hoy se discute en muchas partes del mundo el tema de los inmigrantes. En este lugar emblemático, emblemático para Argentina, para Brasil, para Paraguay, emblemático para América, como lo es la Triple Frontera, con grandes historias. Y en este momento tan especial donde el mundo habla a gritos de la paz, pidiendo la paz. Este evento, para nosotros, le decía, marca una onda y un después. Porque, como lo dice nuestra historia, nuestras raíces misioneras, nuestras raíces que rezan de una tierra sin mal. Bienvenidos a esta provincia que hoy le abre los brazos al mundo, le abre los brazos a toda la humanidad. y nos sumamos, como lo hicimos siempre, como fue siempre nuestro eslogan de vida, crecer más, pero por sobre todas las cosas, crecer y vivir en paz. Por eso, les pido a todos y a cada uno de ustedes que nos tomemos de la mano y le mostremos al mundo un símbolo de paz desde estas misiones y desde esta Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del señor Ministro de la República de la Provincia, Doctor Oscar Herrera Núñez.